Bueno, la verdad que como todos sabemos después del accidente duro que tuve fue una recuperación muy larga en la cual estuve fácil 8 meses en cama por distintos problemas internos que tuve del accidente pero gracias a Dios ahora pude retomar un poco lo que es el deporte pude volver a retomar el puesto de titular en la selección estuvimos hace dos meses en Chile en donde salimos campeón, le ganamos a Chile y jugaron de local fue un partido de ranchi final en lo cual estaba muy confiado que no iban a ganar y se le hizo muy complicado en el cual me pude destacar también, muy feliz por eso y bueno, ayer estuve volviendo de Santa Fe en donde se realizó un campeonato nacional un campeonato nacional donde participó Buenos Aires, Córdoba un equipo que vino de Uruguay y nosotros que es un equipo nuevo que ya existía pero con jugadores nuevos es como una planificación de nuevo equipo para lo que es la competencia nacional estoy jugando para Cilsa en el cual debutamos con jugadores nuevos y la verdad que tuvimos un resultado y un desempeño muy bueno me decías vos que están muy conformes porque al ser un equipo nuevo por ahí tienen una etapa de desarrollo, una etapa de crecimiento pero de todas maneras tuvieron un equipo nuevo y los resultados fueron exactos, fueron ahora no, la verdad que es impresionante en el sentido de que compañeros nuevos que tengo muchos están en rehabilitación, recién vienen a asientarse hay algunos que recién ahora se están acostumbrando a estar en silla de ruedas no, hay de todo tipo pero ninguno con la idea o con el progreso de haber venido de otro deporte sino que de rehabilitarse así que es más, quedamos a 5 puntos del último campeón en el cual yo no lo conocía porque estuve en el proceso de recuperación del accidente y quedamos a 9 puntos del campeón nacional el cual hace 20 años entrenan juntos y está conformado por todos los jugadores de selección que es impresionante, a 9 goles no es nada y ahora imagino también de lo que se viene apuntan a poder seguir creciendo porque si están ahí a un equipo que ya está en formación me imagino de lo que se viene, que ahora empiezan a entrenar juntos que las expectativas van a ser mucho mayores si, no, muchas expectativas además conocí un compañero llamado Brian, Nacimiento que es de Santa Fe, en el cual tiene muchas cualidades en las cuales me puede llegar a acompañar como llevador de pelota que eso me deja más tranquilo y tuvimos una muy buena, como decir, transición y combinación a la hora del juego así que hay que afilar eso y los dos compañeros que son niveles más bajos de velocidad para que nos acompañen en el ataque y son todas planificaciones que vamos haciendo así para apuntar de acá a dos meses que tenemos el próximo torneo que se va a realizar en Córdoba ¿En lo personal, capitán del equipo? No, en lo personal es muy feliz ¿Quién te puedo decir? La verdad que fui con la cabeza escrita en la casa me escribí More que es mi hija que está por nacer dentro de tres meses, Morena así que fui con otra idea, con otra mentalidad vuelvo a un accidente muy fuerte con la idea de poder ayudar al equipo yo antes jugaba muy callado ahora me pongo la camiseta y los guío a todos es otra responsabilidad que me tomo y haber podido llevar a mi papá, a mi novia que sé que está mi hija ahí adentro eran otras sensaciones y jugaba por otra cosa, ¿no? Ahí ya jugaba por mi hija, por todo eso y lo sorprendente que también me fue a ver Eduardo Joan el cual la verdad que me sorprendió mucho Siempre apoyando Sí, impresionante me dijo que iba a hacer lo posible por ir y apareció ahí el último partido de la final así que eso me puso muy feliz que él esté ahí apoyándome sabiendo que también fue un grande en su deporte y nada, dando siempre lo mejor Juan, lo que se viene ahora, Córdoba me dijiste Córdoba, así es Córdoba que es un torneo de qué etapa Es un torneo en el cual lo tomamos como ¿cómo puedo decir? para nosotros sería como un desarrollo porque estamos comenzando pero es un torneo nacional también Un torneo nacional Sí, sí Perfecto ¿Cuándo va a ser ese torneo? En noviembre ¿Están confirmados que van? ¿O todavía están viendo? El equipo está confirmado que participan el que no está confirmado soy yo porque justo es fecha que van a ser mi hija pero igual estamos enfocando y la idea es entrenar al máximo todos juntos para poder llegar de la mejor manera Más allá de la competencia te estás bancando vos solo pusiste un lavadero estás laburando para poder bancarte lo que es este sueño Sí, la verdad que esto es algo nuevo algo muy lindo abrí un lavadero que lo inauguré justo hoy estoy muy feliz la idea de esto como pueden ver las fotos es mostrar un poco que se puede estoy en una foto nadando demostrando que se puede nadar en una foto que también internacional que se realizó en Colombia para demostrar que se puede hacer muchas cosas rugby, natación y lo mío demostrar eso y la idea de esto es ya que mucha gente me conoce y me quiere apoyar de alguna forma porque si vamos en caso los que hoy en día me apoyan son la gente humilde con la rifa es poder sustentarme algunos de los gastos que tengo para poder seguir participando más que nada en la selección que es muy difícil ir todos los meses y es obligación para nosotros ser partícipes de la selección para no quedar afuera Juan, ¿dónde está ubicado el lavadero? para todos aquellos que quieran venir a darte una mano también dejando acá el auto para que puedas lavar el lavadero está en Chubut y Galvez están todos bienvenidos la verdad que estoy muy feliz porque hoy inauguré y ya completamos todos los horarios con turnos encima la gente es tan buena onda que se queda y no se queda por esperar el auto se queda sino para poder compartir y preguntar mirando las fotos qué es lo que hago yo cómo se jugaba el deporte vino un jugador que era jugador de rugby a lavar el auto y lo sintió muy adentro también porque el muchacho fue jugador de rugby en su momento y también vio la foto empezó a preguntar cómo se jugaba le interesó y se sorprendió también porque hoy en día viste tanto torneo internacional que tuve y no se conoce del deporte así que y así hice mucha amistad y la verdad que está muy bueno juan muchísimas gracias y toda la suerte para todo lo que venga bueno muchísimas gracias a ustedes que están siempre la verdad que vos pedro fernández están todos siempre para que yo necesite y me apoyan desde donde están muchas gracias a mi familia que gracias a ellos puedo realizar esto y a mis amigos que están acá más que empleados son mis amigos que están dándome una mano para que esto creja un saludo